Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. Previo a dar inicio, quisiera solicitarles mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería. Esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. El día de hoy estaremos en la charla La violencia invisible, cómo la puedo identificar. En el marco para el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres estaremos realizando distintas actividades a lo largo de la semana, mismas que hemos diseñado para ustedes como un recurso a su disposición para la prevención y la promoción de una sociedad más justa y equitativa. Antes de iniciar quisiera darles algunas indicaciones de cuál va a ser la dinámica. Conforme vayamos avanzando en la actividad, en el espacio de chat ustedes sí podrán ir anotando sus preguntas y nosotras nos encargaremos de ir tomando nota. Igualmente los y las facilitadoras de esta noche van a estar comentando o contestando las preguntas durante la charla. El día de hoy nos acompañan dos personas de Efecto Boomerang. Efecto Boomerang está compuesto por un equipo de consultoría cuyo conocimiento permite crear soluciones empresariales integrales y diversas, enfocándose en la innovación de procesos y en el crecimiento de las organizaciones en sus diferentes niveles, desde la comunicación estratégica efectiva hasta la gestión del talento humano. Sin más preámbulos les voy a presentar a las personas que nos acompañan. El día de hoy se encuentra con nosotros y nosotras Natalia Aguilar Céspedes, ella es psicóloga, feminista y consultora en Derecho Humano Sostenible, Estrategia Empresarial y Desarrollo Comunitario, Formación de Emprendimientos, Igualdad de Género y Diversidad e Inclusión. Es especialista en formulación, ejecución y evaluación de proyectos, gestión de alianzas, planificación estratégica con público de interés y desarrollo estrategias de desarrollo humano y empoderamiento, docente universitaria y conferencista nacional e internacional. Ha trabajado con más de 30 empresas y 15 comunidades en formación de liderazgos, desarrollo comunitario, diagnósticos de brechas de género, estrategias de igualdad e inclusión laboral y competitividad empresarial. Buenas noches Natalia, bienvenida. También tenemos a Fernando Araya Jiménez, él es especialista en desarrollo humano, masculinidades y recursos humanos, amplia experiencia de trabajo en temas de masculinidad, igualdad de género y cultura organizacional. Tiene facilidad para trabajar con públicos abiertos, comunidades, adolescentes, personas adultas y población en vulnerabilidad socioeconómica. Consultor en empresas comerciales de servicios y de construcción en la creación y el fortalecimiento de los procesos de recursos humanos. También es facilitador de procesos formativos, diagnósticos de capacitación y de intervención con adolescentes y adultos. Es líder y facilitador, ha sido líder y facilitador en proyectos para clientes como Uber, Banco de Costa Rica, Abbot Vascular, Infocop, Gis, Incae, Amazon, Atlas, Rinald Energy, Walmart, entre otros. Buenas noches Fernando, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, con gusto. Sin más, los dejo con ellos que nos van a estar impartiendo la charla del día de hoy. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ayer lunes estuvimos ya realizando la primera charla de este ciclo de actividades que la universidad ha diseñado en conmemoración a este día tan importante que justamente pues es mañana. Esperamos que hayan algunas personas que estén repitiendo. Si es así, vamos a iniciar un poco esta charla con un breve resumen de algunos de los elementos más clave que revisamos el día de ayer, porque no quisiéramos partir de que todas las personas pues tienen el mismo conocimiento sobre los temas que desarrollamos. Como ya Ivania adelantó, mi nombre es Natalia Aguilar. Es un placer estar acá con ustedes y pues junto con Fernando vamos a facilitar este espacio. Estaremos muy atentos y atentas a sus preguntas en el chat. Ojalá que puedan sacar mucho provecho del espacio que tenemos el día de hoy, en el cual, como pueden ver, vamos a estar trabajando sobre el tema de las violencias invisibles, las violencias encubiertas, los micromachismos, las microagresiones. Tienen diferentes nombres, pero al final se trata de formas de violencia que se han normalizado tanto, que están tan insertas en nuestro comportamiento, en nuestra cultura y demás que se pasan muchas veces por desapercibidas, pero definitivamente causan un impacto muy importante en las personas que los reciben, principalmente por las mujeres en el espacio que nos trae acá el día de hoy. Quisiéramos comentarles también un poco sobre Efecto Boomerang, que ya también nos han hecho una gran introducción. Somos una empresa que apoyamos a otras empresas y otras organizaciones en materia de inclusión de la diversidad humana y entre ellos en los temas de género, pensando en cómo podemos transformar el mundo justamente a través de los negocios y el rol de la academia, de las organizaciones, de las empresas, de sector público y sector privado en el apoyo a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y alcanzar la verdadera igualdad y la inclusión. Quisiéramos retomar algo que señalamos ayer para conceptualizar qué es la violencia contra las mujeres. Hablamos de violencia contra las mujeres porque no existe un único modelo o un único tipo de mujer en nuestro mundo. Comúnmente tendemos a pensar en la mujer como una mujer de pronto adulta joven, blanca, heterosexual, de una zona de pronto urbana, con cierto nivel educativo, pero lo cierto es que existimos muchísima diversidad de mujeres con diferentes condiciones de vida, con diferentes variables que nos hacen justamente un grupo tan diverso. Ese 50% de la población mundial es también muy, muy diverso. Y hablamos de violencias también contra las mujeres porque como vamos a ver en un momento no existe un único tipo de violencia. Tendemos a pensar mucho desde el mito que cuando hablamos de violencia contra las mujeres es violencia física que ejerce la pareja de esa mujer, la pareja hombre y eso es todo. Y veremos, hay un montón de otras manifestaciones y sobre todo las que más nos competen hoy, que son esas invisibles, que son ejercidas por muchos lugares, por muchas personas distintas y que tienen manifestaciones muy variadas. Pero al final todas esas formas de violencia tienen algo en común y es que tiene que ver con un tema de poder. Tiene que ver con el ejercicio del poder y del control que algunas personas tienen y algunas no. Y un poco por la socialización que hemos tenido, los procesos de aprendizaje de qué son los hombres, qué son las mujeres, qué se les permite, qué no, cuáles son los roles que tenemos en la sociedad. Esta relación o este ejercicio del poder o del control es principalmente ejercido por hombres y en este caso las personas dominadas son altamente, estadísticamente lo vimos ayer, pueden retomar después en el video de la grabación, principalmente mujeres, mujeres en toda la diversidad que les comentaba hace un momento. Entonces es muy importante que nunca olvidemos que cuando hablamos de violencia contra las mujeres hablamos de un tema de ejercicio de poder y de ejercicio de control también sobre los cuerpos, sobre los pensamientos, sobre la vida, sobre la cotidianidad de nosotras como mujeres. Y también quisiéramos retomar para que veamos el amplio espectro cuáles son las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Como les decía hace un momento, tendemos muchas veces a pensar en los tipos de violencia más físicos, que son mucho más visibles, que son observables, que son más tangibles inclusive, pero existen otra serie de formas de violencia como por ejemplo todas las violencias que tienen que ver con el tema de la sexualidad de la mujer. Tenemos también las formas de violencia que tienen que ver con el patrimonio, con las cosas, con las personas, con la vivienda, con las relaciones inclusive que pueda tener esa mujer. Hablamos de violencia psicológica cuando esta es una de las encubiertas y tal vez algunas de las microagresiones que vamos a ver hoy y los micromachismos que vamos a ver hoy, o estas formas invisibles de violencia entran bastante bien en la categoría de violencia psicológica donde es a veces difícil de detectar porque son sutilezas, porque no estoy atacando físicamente, porque no hay algo tangible. Y hablamos también de violencia estructural porque también los estados, las instituciones, las leyes violentan de una u otra manera a las mujeres en su día a día y en las diferentes áreas social, cultural, económica que en que nos desempeñamos los diferentes roles. Aquí tenemos algunas manifestaciones y tipos de violencia según estas categorías que les comentaba anteriormente, siendo en el caso de la violencia física el tema más fuerte y de mayor impacto el feminicidio, que es la muerte de una mujer por ser simplemente mujer y que principalmente se da a manos de o en manos de una persona conocida con la cual de pronto ha entablado una relación, está en esa relación o estuvo previamente en esa relación o de alguna persona que tiene el interés de tener una vinculación amorosa slash de poder slash de control con esa mujer. Hablamos de formas de violencia sexual, que es una amplia gama en la cual comúnmente nos imaginamos las formas más gravosas y más dolorosas también, como por ejemplo una violación, un abuso sexual, pero también hay algunas mucho más cotidianas que se pasan por desapercibidas, como el acoso sexual callejero, por ejemplo, y otra serie de manifestaciones de índole sexual que recibimos las mujeres muy cotidianamente. Ya les comentaba un poco sobre las manifestaciones psicológicas que van a ser mucho desde lo encubierto, como les decíamos, desde la amenaza, la invisibilización, el chantaje, la manipulación, y ya vamos a ver que muchas de esas se manifiestan a través de micromachismos. Tenemos un problemito técnico, regámenos un segundo. ¿Qué pasó? Es que no estoy viendo yo... Para pasar la diapositiva, por favor. Ah, ok. Es que tuve un problema... Ya. Gracias. A través de violencia patrimonial, como les comentaba, también en relación con hacernos parte de las pertenencias, de la propiedad, de las cosas simbólicas y también tangibles que tiene una mujer, un poco la explotación económica, qué pasa con todo el trabajo que se hace en la casa, qué pasa con el salario de una mujer, qué pasa con cuando se cortan los servicios de subsistencia básica de esa mujer, cuando se le aleja de sus hijos e hijas u otras personas significativas. Y hablamos de violencia estructural, como, por ejemplo, la violencia simbólica, que esto lo vemos muchísimo a través de violencia a través de medios de comunicación, violencia cibernética, cuál es la imagen que proyectamos en películas, en series, en los noticieros de esa mujer, qué pasa con la explotación inclusive sexual de la imagen de la mujer en los diferentes espacios que les comento. El tema de la brecha salarial, por ejemplo, también tiene que ver con violencia estructural. En nuestro país las mujeres ganamos hasta 17% menos que los hombres solamente por el hecho de ser mujeres, con una titulación de hecho superior en la mayoría de las ocasiones, haciendo las mismas funciones, con una experiencia similar, esa es la brecha que tenemos. Y también la invisibilización del aporte que da el trabajo doméstico no remunerado, qué pasa con la economía de un país gracias a que hay un montón de mujeres en los hogares haciendo un trabajo que nadie paga y que no tiene ningún tipo de beneficio también, pensándolo laboralmente. Sin duda que todas estas manifestaciones son lamentables, generan consecuencias muchas veces muy graves en las mujeres principalmente, que es en que nos estamos enfocando, pero pasa algo, que hay otras muchas formas a la paz de violencia que pueden estar pasando inadvertidas y que también hacen daño, que también tienen consecuencias y que también le generan malestar de alguna manera y sobre todo psicológico, emocional a las mujeres. Y eso es lo que queremos justamente profundizar el día de hoy, que revisemos y yo les invito a las 40 y resto de personas, no 60 y resto de personas que tenemos ya conectadas, buenísimo, les invito a que nos demos la oportunidad de reflexionar a partir de ahora cuántas veces yo he hecho manifestaciones o situaciones que, como vamos a ver ahora, han sido violencia. Entonces todos y todos los hombres y todas las mujeres en algún momento probablemente hemos caído en hacer algunos de los comentarios que vamos a ver y por eso es que es tan importante hacer ese acto de conciencia de decir yo también sin querer o queriendo, idealmente sin querer, he replicado estas situaciones de violencia que digamos que se derivan, de esta vivencia de las mujeres en desventaja muchas veces en nuestra sociedad. Y entonces hay un iceberg que de fijo creo que muchos de ustedes lo han visto en algún momento, pero no podemos dejar pasar, que nos va a mostrar cómo es el tema de la violencia hacia las mujeres. Del lado izquierdo tenemos lo que es visible y lo que es invisible y del lado derecho algunas formas explícitas y otras formas que son las sutiles que es en la que nos vamos a profundizar el día de hoy. Entonces vemos que la punta del iceberg es el asesinato, ¿verdad? El asesinato es la expresión más fuerte de violencias de la mujer y ojo, si ustedes tienen un hígado resistente, yo no tengo hígado resistente, entonces yo trato de evitarlo, pero si ustedes tienen un hígado resistente, les invito a que en las noticias de mujeres asesinadas se metan a leer los comentarios y aún así se van a dar cuenta que a nivel de sociedad, aún en la manifestación más grave de violencia, que es un asesinato de una mujer, hay muchas personas que dicen pero es que quién sabe qué hizo, era porque andaba vestida, si no hubiera andado con ese hombre, si no hubiera hecho esto y lo otro, seguro ya se lo buscó, qué dicha para que las feminazis tengan cosas ahora sí de qué hablar, o sea, ese tipo de comentarios hay constantemente en las redes y que estamos hablando de la manifestación más fuerte, más grave, más visible de violencia. Imagínense ahora la resistencia que hay en las personas a reconocer y a cambiar esas manifestaciones de las que vamos a hablar hoy. Ahí vemos que está la agresión física, la violación, abuso sexual, amenazar, gritar, insultar, todas esas son visibles y son explícitas. Hay otras que son menos visibles, que son invisibles y que son, pero que también son explícitas, o sea, tienen ese acto explícito de maltratar a la otra persona, como es desvalorizar, humillar, despreciar, ignorar, el chantaje emocional que muchas veces hacemos o culpabilizar. Pero hay otras formas que son también invisibles, que no reconocemos y que además son sutiles, como es el humor sexista, y vamos a ver ahora ejemplos, y mucha gente dice, pero una broma, un chiste, eso no hace daño. ¿Qué daño le va a hacer a la mujer que yo cuente un chiste de la serpiente, de la serpiente y la suegra, ¿verdad? ¿En qué se parece? O sea, ese tipo de humor sexista hace mucho daño porque lo que hace es que va preparando el camino para las demás violencias, y por eso es que es importante hablar de un iceberg, porque si no hay estas violencias sutiles, esta forma sutil, el iceberg no se sostendría. Entonces las demás violencias, las violencias que son explícitas y que son visibles, se sostienen en las miles de violencias sutiles diarias que experimentan las mujeres en nuestra sociedad. Controlar la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación, el micromachismo, por ejemplo. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. La publicidad sexista, cualquiera puede decir, ¿y qué importa? O sea, ¿qué importa si en la televisión para venderme, no sé si se acuerdan un anuncio de una marca de mantequilla, no voy a decir la empresa, porque no nos está patrocinando, ¿verdad? De una marca de mantequilla donde el anuncio era una mujer con cuerpo perfecto que estaba nadando, se salía de la piscina y iba y untaba una galleta con la mantequilla y se comía la verdad. No sé si recuerdan, nos cuentan ahí en el chat si recuerdan el anuncio, ¿verdad? Cualquiera puede decir eso, ¿en qué afecta? ¿Y qué importa? Es una estrategia que utiliza la marca. ¿En qué importa? En que los niños, hombres, desde pequeños, van creciendo, recibiendo esas imágenes, recibiendo esa visión estereotipada de la mujer y cuando crecen, cuando quieren vincularse, pretenden que las mujeres sean así, que sean cuerpos perfectos, que sean súper eróticas, que sean sensuales y que casi que me unte la mantequilla en el pan, en el desayuno, de la forma que lo hacía esa mujer. Y eso a nivel inconsciente, o sea, no es que el hombre crece diciendo eso, sino que a nivel inconsciente, por así decirlo, se instala, ¿verdad? Esa necesidad o esa búsqueda. Y entonces, cuando ese hombre es grande, va probablemente a denigrar, va a maltratar o va a desvalorizar a la mujer que no cumple con ese rol. Y aprendió que la mujer vale en cuanto al cuerpo. Entonces, una mujer 90, 60, 90, con un pelo espectacular y que además sea con una actitud súper sensual y súper sexy, vale más, tiene mayor valor que una mujer que tenga un cuerpo normal y común y corriente como tienen la mayoría de mujeres en este planeta, ¿verdad? Entonces, vean qué importante porque esas pequeñas manifestaciones son las que sostienen y las que van a dar cabida a las manifestaciones más graves que están en la punta del iceberg. Sólo para que tengamos una idea. Este es un estudio trabajado por Pew Research Center en el 2017 dentro del ámbito laboral. 42% de las mujeres dicen que han experimentado alguna discriminación por género. Ya no violencia, ya no estamos hablando de algo tan fuerte como hostigamiento, pero sí, por ejemplo, el 25% dice que recibe menor paga. Y fue muy interesante porque nosotros en Boomerang hace un par de meses generamos una publicación donde hablábamos de la brecha salarial. Y Natalia, no me deja mentir, no tienen idea la cantidad de hombres, de hombres, diciendo eso no existe, no inventen, eso era hace muchos años, ahora. Y vean que se está encontrando una organización a nivel internacional que el 25% de las mujeres dicen que sí reciben menos paga. O sea, es algo que todavía sucede. 23% dice que son tratadas como menos competentes por ser mujeres. 16% dice que experimenta micromachismos de manera repetida. 15% dice que recibe menos apoyo de las jefaturas. Y un 10% que recibe asignaciones menos importantes por el hecho de ser mujer. Y es que entonces tenemos constantemente y nos vemos expuestos los hombres a generar y también las mujeres en alguna medida. Y sobre todo las mujeres a verse expuestas a estos micromachismos. Y queremos mencionar cada uno y explicar por qué es importante. El primero que creo que se ha vuelto muy famoso es el mansplaining, ¿verdad? Que el mansplaining es, como está la imagen, ¿verdad? Ahí abajo es pretender explicar algo, explicarle a una persona o a una mujer algo de lo que probablemente esa mujer ya sepa, ya conozca, ¿verdad? Asumir que una mujer por ser mujer no tiene el mismo conocimiento, ¿verdad? Entonces, un ejemplo muy claro de mansplaining. Yo voy al mecánico con mi pareja y el mecánico muy probablemente me va a hablar a mí y me va a hablar a mí los detalles y me va a explicar a mí los detalles del arreglo y no a mi pareja, aunque mi pareja sea la dueña del carro, la dueña del vehículo o la que va a hacer el arreglo, ¿verdad? Porque se asume que a esa persona no se le va a dar la oportunidad o se le explica a la mujer, no se le pregunta, puede ser que esa mujer sea una ingeniera industrial o que conozca mucho, perdón, alguna ingeniera experta en el tema y le van a explicar como si esa persona no supiera, ¿verdad? Es esa necesidad exagerada que tenemos muchas veces los hombres de creer que tenemos la razón y que podemos ser los que explicamos y no damos la oportunidad de que sea la mujer la que sepa y que tenga esa explicación, ¿verdad? Sucede mucho también en las reuniones y creo que todas las que nos están aquí escuchando lo han visto en algún momento, ¿verdad? Donde tal vez una mujer hace una intervención, comenta algún tema, inmediatamente un hombre levanta la mano y explica prácticamente lo mismo, ¿verdad? O amplía con algo muy poquito, pero no puede quedarse callado, ¿verdad? Entonces, son situaciones que pasan muy constantemente. Igual, les invito a, si ustedes tienen experiencias, si lo han vivido, por el chat nos cuenten, es muy, muy valioso que nos puedan contar las experiencias, los ejemplos. Nosotros tenemos aquí varias que han sido reales y que hemos recopilado, pero también es valioso que ustedes nos cuenten y nos vayan haciendo saber. El manterrupting, que es cuando un hombre interrumpe a una mujer, lo dice la palabra, ¿verdad? Interrumpe a una mujer que está hablando para explicar. Aquí más bien yo me equivoqué porque esta es a la que se refiere la imagen, ¿verdad? Entonces, una mujer está queriendo hablar, está queriendo decir algo y el hombre interrumpe y termina la idea por ello, ¿verdad? Hace saber, eso es lo que ella quiere decir. El gaslightning, que digamos que estos dos primeros, mansplain y manterrupting, son como más conocidos, aunque muchas personas tal vez no lo tienen tan claro, pero el gaslightning no es tan conocido y ese se refiere a, y es muy común, a cuando un hombre hace sentir a una mujer que está loca, ¿verdad? A partir de manipular lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, no sé que una mujer se está quejando con su jefe porque siente que la están, por ejemplo, alguno de los ejemplos que vimos aquí, ¿verdad? Recibe asignaciones menos importantes y tiene menos apoyo. Y lo que el jefe hace es, no, pero ¿no será que usted más bien tiene esas ideas feministas, extrañas, y más bien está como queriendo que yo le dé más atención que a las demás personas? Entonces, se termina de manipular la situación y hacerle ver a la mujer, usted está loca o se está exagerando, usted es una dramática, ¿verdad? Que son palabras que se suelen usar. Y el bro-pi-a-ring, que es, o muchas veces le dicen bro-pi-a-ring, también depende de cómo lo tomen, pero generalmente el bro-pi-a-ring es cuando un hombre se acuerpa, se adueña de una idea o una iniciativa o un proyecto o un resultado que hizo una mujer y lo toma como propio y recibe los méritos y recibe las felicitaciones generalmente de otros hombres, ¿verdad? Que correspondería normalmente a esa mujer que fue la que tuvo la iniciativa, ¿verdad? Entonces, vean que estos micromachismos y sucede muy cotidiano, ¿verdad? Les pongo el ejemplo, creo que ustedes ya pudieron ver que Natalia y yo claramente nos hicimos una distribución de quién iba a hablar de qué en la presentación, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, notan que Natalia en la parte anterior de la presentación, a cada diapositiva, de un momento a otro, yo decía, Natalia, y yo quisiera agregar que tal y tal y tal cosa. Entonces, y Nati pasa a la siguiente diapositiva y yo quisiera agregar que tal. Entonces, probablemente, y ustedes lo han notado, yo sería un hombre que se está haciendo más plain porque si ya quedamos en que Natalia tiene toda la capacidad y tiene conocimiento y hasta probablemente más expertise que yo en este tema, y por eso es que ella está a cargo de este, de esta temática, yo no tengo por qué estar interrumpiendo, dando mi aporte si no me lo han pedido. Y creo que aquí es muy interesante y no tenemos la imagen, pero lo voy a mencionar. Hay una imagen muy curiosa que dice, ¿quieres saber si estás haciendo más plain? Entonces, dice, ¿se te pidió tu opinión? Sí, no. Entonces, dice, no, estás haciendo más plain. ¿Verdad? Porque, ¿y de dónde surge esa idea que tenemos los hombres de dar nuestra opinión? De dar nuestra opinión simplemente cuando queremos o cuando necesitamos. Entonces, tener claro que si no nos están pidiendo la opinión, dar la opinión, decir, aportar algo más, puede ser considerado como más plain. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Vean, por ejemplo, y aquí vamos a utilizar algunos ejemplos. Nati, vos me decís si hay comentarios. Sí, sí, porque por ahí vi que me notificó. Sí, iba de hecho a comentar. Hay dos comentarios que nos dicen, típico cuando alguien hace una estupidez en carretera y dicen, tenía que ser mujer. Por ahí está en los ejemplos que les tenemos. Es realmente común. Dice también, Isa, suele suceder que si ganas un puesto es porque se metió con el jefe para lograrlo. Prácticamente nos dicen que no somos capaces de ganar un ascenso y pues claramente tratan a la mujer de ya se sabe. Puntos suspensivos. Correcto. Totalmente. Perdón, Fer, voy a interrumpir. Vean que al final esto y posiblemente la mayoría de mujeres que están acá, por no decir todas, y tal vez también algunos de los hombres que se encuentran, hemos escuchado en algún momento, tal vez no vivido directamente alguno de estos dos ejemplos que las compañeras nos comentan, pero sí por lo menos he escuchado que algo como esto se ha dicho y a lo mejor hasta lo hemos dicho nosotros o nosotras porque no estamos exentos al 100% de situaciones como esas. Pero son cosas tan cotidianas que por eso es que nos cuesta visibilizar que realmente son formas de violencia, que realmente son agresiones, porque están ahí, son casi que el pan de cada día en una organización, por ejemplo, en las carreteras de nuestro país, más bien a lo mejor el día que yo salgo conduciendo y no me pitan feo, no me vuelven a ver feo, no me gritan algo por ser yo mujer y supuestamente haber hecho alguna imprudencia, y digo supuestamente porque muchas veces en realidad no ha pasado nada y simplemente hay una reacción un poco extraña, el día que eso no me pase, más bien yo digo, algo pasó. Hoy es un día realmente atípico, esto es muy 2020 porque eso no es algo común. Entonces, lo común más bien es que estas formas de violencia y agresión estén ahí, en el día a día de nosotras. Sí, de hecho yo les voy a hacer una confesión. Yo llevo muchos años trabajando este tema y yo me considero un hombre en reconstrucción, o sea, yo procuro ser un hombre que está constantemente revisando sus machismos y sus micromachismos, pero a mí me pasaba que yo iba manejando y algún chavalo, entre comillas, se atravesaba y yo decía, qué caballo este madre, cómo se atraviesa, no sé qué, pero si por ejemplo algún carro iba lento o no se movía o algo así, entonces el comentario que yo decía, mira a esa señora, ¿por qué no se apurará? Hasta que un día mi esposa me dijo, ¿vos te has dado cuenta que cuando es así, esa lo decís en un femenino y cuando es así, esa, yo mira, no me había dado cuenta, ¿verdad? Muy automático, yo decía, si era alguna estupidez, entre comillas, en carretera, digamos, o sea, alguna cosa no adecuada, yo lo decía en un femenino, entonces vean cómo está uno tan programado que aunque trabaje este tema, muchas veces se le sale en eso, vean por ejemplo esto, este es un ejemplo de una publicación de New York Post, como cuando es un hombre el que tuvo una reacción de enojo, vean que prácticamente es el mismo gesto que está teniendo hacia un referee, el hombre tuvo, discutió, ¿verdad? Boone fue expulsado por discutir, mientras que Serena lo que tuvo fue la madre de, o sea, tuvo una reacción casi que dramática, casi que histérica, ¿verdad? Entonces vean cómo se mide diferente, entonces en hombres sí, es algo, uy, discutió, defendió sus derechos, la mujer es una dramática, es una histérica, tuvo una reacción de loca, ¿verdad? Entonces se mide diferente. Aquí hay algunas frases que nosotros tomamos, esta la tomamos de una página de internet que es muy interesante porque plantea algunas de las frases que estoy seguro que en algún momento todos y todas hemos o dicho o escuchado en nuestro contexto. En mi casa manda mi mujer, yo hago la broma con los compas, ¿y qué? Ya se va, de ahí sí, es que no es que en mi casa manda mi mujer, ¿verdad? Las mujeres son, es que las mujeres son muy complicadas, los niños son más nobles, siempre me he llevado mejor con los chicos y esta la dicen muchas de las mujeres, es que las mujeres son muy conflictivas, yo por eso me llevo mejor con los hombres, con otras mujeres no me llevo bien, no se sabe sacar, esa mujer no se sabe sacar partido, es que los hombres se envejecen mejor, es que ella es muy poco femenina, pórtate como un hombre, ese juguete es de niñas, ¿qué hacéis aquí tan solas? Es celoso, lo normal, es celoso lo normal, es una mujer fácil, ¿verdad? La mujer fácil versus el machote o el hombre que es un galán, pórtate como una señorita, las mujeres somos más malas y la solterona, ¿verdad? Que está esperando el tren versus el solterón de oro que está aprovechando y que es muy inteligente, ese sí fue inteligente, no se casó, mientras que la mujer ahí se quedó a vestir santos, ¿verdad? Por otro lado, nosotros en Boomerang hicimos el experimento de pedirle a través de las redes y por eso creo que es interesante que nos sigan en redes porque hacemos algunas cosas de vez en cuando muy bonitas en las que nos pueden compartir, le pedimos a mujeres que nos contaran sus experiencias de micromachismos y todo lo que vienen nos lo han compartido mujeres de la vida real, no es inventado, por ejemplo dice, nos ponen a planear los cumpleaños y a pedir la comida express, perdón, son las mujeres las que tienen que planear los cumpleaños y pedir la comida express, que en una reunión profesional se refieran a mí como niña, ¿qué se ha pasado a ustedes? Que se refieran a ustedes como niña, como la niña, ¿verdad? O como, ay, la mamita, o ay, mi amor, que me critican la caligrafía ya que no es delicada, porque claro, todas las mujeres tienen buena letra, ¿no? Me han preguntado dónde está el ingeniero del proyecto y llegaron, y ella nos ponía, y llegaron al proyecto y el ingeniero del ingeniero y me preguntaron a mí, ¿dónde está el ingeniero? Y la ingeniera del proyecto era yo, nos cuenta ella. Yo quería retomar, Fer, si te puedes devolver nada más al slide anterior, los comentarios que tenemos a la izquierda, que es algo que no retomé al inicio, pero que conversamos un poco al respecto ayer, tal vez a ustedes les va a sonar algo como, ¿por qué en mi casa manda mi mujer podría ser una forma de violencia? Y es que justamente estos ejemplos de micromachismos que tenemos a la izquierda son muy buenos para ejemplificar que la violencia contra las mujeres tiene una base de la socialización de género que llamamos, o de la educación o la forma en que nos educan, nos enseñan a ser hombres, a ser mujeres, y un poco a que tomemos cierto rol socialmente, que es lo que le llamamos los roles de género. Las mujeres están hechas casi que innatamente, o sea, de nacimiento venían hechas de esta manera y deberían hacer esto, les debería gustar esto, esto no debería ni acercarse a este tema, y lo mismo con los hombres. Entonces, algo muy importante es que cuando vamos a hablar de estas violencias más invisibles, y de pronto hay algunas formas de violencia, aunque son invisibles, que son un poco más gravosas para las mujeres, vamos a tener como base estas creencias, estas ideas, estas frases sobre lo que son los hombres y sobre lo que son las mujeres, y esa es la base, desde ahí es que inicia todo, de esta idea de lo que deberíamos ser los hombres y de lo que deberíamos ser las mujeres, por eso es que las detratamos ahí y a lo mejor no nos suenan tanto a violencia, pero sí que son dentro de ese iceberg que vimos hace un momento con Fernando, la punta así más profunda es justamente eso, estas creencias que tenemos sobre los hombres y sobre las mujeres. Bien, continúo con el experimento que hicimos. Antes de pasar, nos comenta Juan D. García, si el hombre anda con muchas mujeres es alabado, pero si la mujer hace lo mismo socialmente es tratada como próstata, ¿verdad? Entonces, igual, remarcar una de las manifestaciones que se da. Correcto, correcto, sí, y de nuevo, muchas de estas microagresiones están muy ligadas al aspecto sexual de la mujer, a su apariencia física, a qué tanta actividad sexual tiene, o de pronto la que no tiene, ¿verdad? Entonces, ese tema, gracias por retomarlo, Juan, de la sexualidad es muy importante de tener muy presente y que de nuevo, como lo decía Fernando hace un rato, se manifiesta en chistes, se manifiesta en memes, se manifiesta en bromas, ¿verdad? A lo mejor este es un tema que muy sutilmente se cuela un poco por esos medios. Nos dicen también, cuando yo era asistente legal, fui la única mujer por un tiempo y me ponían a pasar actas porque las mujeres tienen mejor letra y a mis compañeros les ponían a aprender cosas o revisar muchas cosas, muchas cosas mucho más interesantes. Decir una idea y que un hombre de la sala tome la idea, le digan otras palabras y la haga suya. Que en una reunión donde se acabaron las sillas, un gerente me señale su pierna mientras que me dice que ahí tengo un campo para sentarme. Vean que esto podría ser muy cotidiano pero vean lo violento que es, además estamos hablando de un espacio profesional, un espacio laboral. Que solo saludan a los hombres en las reuniones, claro, hay un tema de minimización, en un ensayo para una presentación importante que mis compañeros le dieron retroalimentación del contenido y a mí solo acerca de la vestimenta. Que me digan que me están participando en una reunión de ventas porque soy bonita. Que mi jefe me reclame y me insista según él la moda de broma que por qué me corté el pelo sin su permiso enfrente de otros jefes en su misma escala horizontal. Que no se me permita hablar o se me ridiculice o dé por menos cuando quiero participar en temas de hombres entre comillas. Que me critiquen por no ser ordenado porque mi letra no es delicada o bonita como debería ser. Que habíamos quedado en que yo iba a liderar una reunión y un colega hombre en la misma posición jerárquica que yo se salte a la organización y liere la reunión solo para entre comillas no quedar mal con sus amigos. En la escuela nos ponían a las niñas a limpiar el aula que porque los hombres no saben. Que en una gira de trabajo con un compañero él siempre quiere ser el que conduce porque las mujeres no somos tan buenas con las direcciones. Mi esposo en fiestas familiares o de amigos suele hacer bromas relacionadas a mí como esposa. Que yo lo tengo a mecate corto que él tiene freno de mano o que es un asomameco. Para quienes no han escuchado eso esta abreviación de asomameco les llaman asociación de maridos a mecate corto. Que me elijan una prenda de vestir en color rosado solo porque es más femenina. Que cuando voy conduciendo me griten por la ventana y me digan mujer tenía que ser. La forma en que se refieren a mí mis compañeros de trabajo como la Barbie con suerte por el trabajo por el puesto que tengo en la empresa. Que cuando me enojo o me molesto me pregunten si estoy en mis días o insinúen que estoy loca. Que cuando estoy haciendo un trámite y no entiendo alguna parte de los procesos me digan ay mamita vea y me explican como si yo fuera tonta. Entonces vean como nuevamente son frases tomadas de la vida real. No es que nosotros en Boomerang nos sentamos y bueno inventemos. No, son frases tomadas de la vida real de mujeres reales que han experimentado situaciones reales. Y es que yo estoy seguro yo estoy seguro que si cada una de ustedes las compañeras que nos están viendo se pusieran a hacer una lista podrían también hacer una lista de manifestaciones de este tipo y frases que han escuchado. Entonces ¿qué podemos hacer para eliminarlas? Y yo aquí voy a dejar algo muy claro antes de que algún compañero aquí presente me brinque porque siempre pasa. Yo voy a hablar mucho de qué podemos hacer los hombres. ¿Y por qué? Porque solo los hombres somos machistas y solo los hombres hacemos micromachismos y violencias invisibles. No. No solo los hombres también las mujeres. Pero y lo vimos en la sesión anterior la sesión de ayer lo hablamos y lo vimos estadísticamente en prácticamente todas las manifestaciones de violencia hacia la mujer somos los hombres los que más ejecutamos estos años. Y ahora bien los hombres podemos también ser víctimas de algunas situaciones de violencias que hemos repasado hoy. Sí, claro que podemos ser víctimas de violencia de ese tipo pero generalmente es ejecutada por otros hombres. ¿Verdad? Generalmente son los otros hombres también que nos hacen a nosotros. Entonces es importante que nosotros como hombres y nuevamente lo hablamos ayer nos salimos y nos demos cuenta de que podemos también hacer nuestra parte y que no es solo decir yo no lo hago sino es decir ok, yo no lo hago pero qué puedo hacer para detenerlo o para cambiar. Entonces vamos a ver un video que nos... Antes de eso yo quisiera verificar una compañera nos indica por medio del chat que no está logrando escuchar nada más si nos indican por el chat si será alguna cuestión de nuestra conexión o si a lo mejor será algo de la compañera. Veo algunos comentarios entonces creería que tal vez es algún problema técnico de la compañera pero si algo ha ocurrido con nuestro audio nos lo hacen saber por el chat por favor. De hecho iba a leerlos tenemos un par de comentarios adelante. Sí, si querés dice Ariana nos dice una vez antes de hacer una entrevista de trabajo me dijeron que debía prepararme más de lo normal porque probablemente los jefes iban a pensar que al menos un 50% de lo que he logrado en mi carrera profesional ha sido por mi apariencia física qué fuerte ¿verdad? Y Reina Ledesma nos dice me ha pasado que al ir de compras con mi pareja a la hora de pagar el cajero o cajera le cobra a mi pareja la que va a pagar soy yo y hasta al regresar el vuelto se lo haga a mi pareja eso es muy común a mí me pasa mucho de hecho por ahí dice se escuchó bien se escucha bien dice Giovanni yo soy mujer solo que entré con el son de mi esposo y hace un par de días me di cuenta que estoy sufriendo de acoso laboral intimidación tipo amenaza despido anulación y disminución de funciones ¿qué recomiendan que puedo hacer? Bueno es una buena pregunta tal vez al final podemos retomar esta ¿verdad? Creo que Natalia que es la más la más experta en temas de de esto podemos retomar más adelante o no sé si preferís hacerlo ahora por supuesto yo creo que tal vez como para terminar de amarrar como el hilo que llevamos continuemos y definitivamente compañera al final vamos a retomar su pregunta muchas gracias por hacerla y Martín nos dice nada más lo triste es cuando una mujer daña a otra mujer claro Martín porque es que y bueno no sé si te conectaste al de ayer pero ayer hablábamos y Natalia nos hablaba de un concepto que es sororidad ¿verdad? estamos muy acostumbrados todos y todas a escuchar de fraternidad ¿verdad? que es esa alianza entre hombres y los hombres somos fraternos nos acomodamos y nos unimos y nos cubrimos las espaldas entre nosotros a las mujeres no les han permitido eso a través de la historia entonces esa sororidad que es esa unión ese apoyo ese acuerpamiento entre mujeres históricamente ha sido muchas veces prohibida muchas veces castigada muchas veces desincentivada como poniendo a las mujeres a competir entre ellas entonces si un hombre es infiel tiene a su esposa es infiel y le da vuelta con una persona la esposa lo que hace es agarra el número del amante y llama al amante y le echa al amante amenaza al amante ¿verdad? como si fuera culpa del amante y entonces en vez de confrontar muchas veces a la persona que es hay un montón de comentarios entonces vamos a ver bueno aquí nos dice que es ajá dale perdón tenemos una pregunta sobre currículum oculto esa también por un tema como del orden la vamos a retomar al final con todo gusto sí y a nivel que aquel era el problema del sonido nos dice que ya nos escucha bien bueno veamos este video que el video es eso es que los hombres nos pongamos en el lugar de las mujeres en las experiencias pero veámoslo y después conversamos un poco más no te ha pasado que no te ha pasado que no te ha pasado que no te ha pasado nunca que se te estropea el coche y no es por por vacilar pero sabes bastante de mecánica y crees que sabes qué pieza es entonces te llevas a tu amiga para allá y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico pues mira este es mi coche creo que le pasa eso de esta manera facilitas el diagnóstico y el mecánico empieza a contestarle a ella y solo le habla a ella como si tú fueras idiota y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella de cuánto va a tardar a ella y tú no comprendes por qué porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo te cabrea y mucho porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica ¿no te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta oye ¿no estás pensando en tener retoños tú también? porque se te está pasando el arroz y claro es una pregunta que te pilla por sorpresa ¿no? un poco sorprendido y como ¿quién eres tú para decirme eso? la verdad es que tú nunca has querido tener hijos porque no quieres y punto lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir ¿qué parte es la que no entienden? ¿no te ha pasado que estás en un bar? y de pronto ves a una tía al otro lado de la barra y dice ¿y por qué no? y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola es interesante pero te quieres ir te quieres ir solo porque te quieres ir no sé te quieres ir a casa y ya está pero ella te dice que no que te quedes que te quede más tiempo tú le dices que no que quieres ir empieza a ser menos educada empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso y decide irte y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle tienes que coger un taxi por miedo ¿no te ha pasado? ¿no te ha pasado? lo que te has cambiado de acera por la calle para evitar que te intimiden con piropos ¿de verdad no te ha pasado? que te has justificado por estudiar una ingeniería porque los hombres no suelen estudiar esas cosas pensad un segundo ¿no te ha pasado? que has sentido que tus opiniones se tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre ¿en serio no te ha pasado? ¿de verdad no te han dicho nunca? uy que mala cara tienes arréglate un poco ¿de verdad no te han dicho a ver cuando te animas con los niños que se te pasa el arroz? después de navidad hay que quitarse unos kilitos de más ya no entres ni en los pantalones ¿de verdad no te ha pasado? a mí sí 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 a mí también y a mí también a mí también y a mí sí Si ustedes o si nosotros como hombres nos damos la oportunidad de conversar con las mujeres que tenemos alrededor nos vamos a dar cuenta que a ellas les ha pasado y que a la mayoría les ha pasado cosas que los hombres ni siquiera tenemos idea lo que se sienten porque los hombres no pensamos en eso yo siempre pongo el ejemplo de que yo puedo salir a correr a la hora que quiera yo sé que dejo el celular y salgo corriendo a las 10 de la noche si quiero voy hago ejercicio un rato y no pasa nada mi esposa no tiene opción mi esposa sale solo en la mañana porque ella ya intentó salir una vez en la tarde y solo las cosas que escuchó las veces que experimentó fueron suficiente para ella decir no vuelvo a salir de noche entonces hay cosas y hay situaciones que si les ha pasado que muchas veces a nosotros no pero que es lo que sucede que ok podemos ser parte del problema una gran parte o una pequeña parte dependiendo de como sea el problema pero estamos comprometidos los hombres a esto y entonces un estudio muy interesante descubrió que ante situaciones de sexismo situaciones de micromachismos el 46% de los hombres está dispuesto a interrumpir directamente la situación está dispuesto a decir hey detengámoslo esto no es así 65% y este fue un estudio que hizo Catalyst en este año 65% dijeron bueno yo redirigiría la situación a alguien más competente si dentro de esa organización hay alguien que sabe manejar la situación yo la redirigiría solamente el 20% dijo que no haría nada entonces hay un gran potencial entre nosotros como hombres de romper y de tomar partida deteniendo las situaciones que están sucediendo yo vi que había un montón de comentarios entonces no sé si yo aquí los voy siguiendo hay una pregunta era sobre el video aquí me dejé la pregunta anotada y ahorita la retomamos y un par de comentarios bueno uno de los comentarios dice hice una cotización de un servicio de reparación de mi carro me pareció muy caro mi esposo hizo la misma cotización en el mismo lugar y era más barata eso ahora cuando hablamos del currículum oculto podemos retomar un poquito sobre este sobre este comentario porque es un fenómeno realmente muy repetido en diferentes espacios luego nos pedían ampliar sobre el tema de gaslighting y lo vamos a ver ahorita hacia el final y el link del video que ya está yo quería comentar también sobre en estas diapositivas que estamos hablando sobre qué podrían hacer los hombres hay algo muy importante de retomar que es que todo esto lo podríamos hacer también las mujeres también podemos redirigir la situación a alguien más competente también podemos visibilizar la situación y demás sin embargo por esto que les decía al inicio y al medio de que la socialización de género es tan fuerte en estos temas el poder que ostenta un hombre en cualquier espacio prácticamente versus el poder que ostenta una mujer es realmente muy diferente es desigual y por tanto lo vamos a ver ya 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 muy pronto no es lo mismo que además a un hombre sea una mujer quien le diga usted le está haciendo mensplaining a esta compañera a que se lo diga un hombre ¿verdad? entonces por eso es que ponemos mucho el énfasis en esto porque realmente generando este compromiso y esta alianza conjunta vamos a poder visibilizar e ir rompiendo más prontamente y con más fuerza estas formas de violencia pero entonces a pesar de como Fernando nos decía él está poniendo el énfasis desde ahí por supuesto estas son acciones que también las mujeres por supuesto que podemos realizar si creemos que estamos en un espacio seguro para hacerlo porque muchas veces que una mujer salga en defensa de otra mujer puede salir muy mal para esas dos mujeres lamentablemente muchas veces esa es la situación y por eso es que devolvemos también ese rol a quien de pronto tiene una posición menos vulnerable en ese momento claro y es que de hecho o sea nuevamente estos datos es para que veamos más bien que somos más los hombres que estamos dispuestos a romper este tipo de situaciones y es que se ha demostrado los estudios han demostrado que lo más efectivo para romper con los micromachismos es cuando si es un hombre que lo está ejecutando sea otro hombre el que lo detenga ¿verdad? porque ¿qué es lo que pasa? si es la propia mujer puede suceder el tema del gaslighting ¿verdad? que pedían ahí a ampliarlo o sea puede ser más bien que se digan no, estás loca eso es imaginación tuya estás exagerando estás dramática ¿verdad? y más bien ser peor si es otra mujer la que dice hey, ese comentario me parece tal y tal más bien muchas veces es de claro es que están aliadas ya le conviene ya le sirve y en cambio cuando es un hombre el que lo dice suele decirse como que ya si este perdón digamos que me des esa licencia si ese mae si se está diciendo que eso no está bueno y que me pasé y probablemente me pasé porque ya es otro mae y si además de ese otro por ejemplo lo acuerpa y dice sí, a mí también me pareció que te pasaste se va sumando entonces es más fácil que ese hombre haga conciencia quiero contar nada más rápido una anécdota a tirarme esa licencia yo participo en un grupo de ticos en Colombia porque yo hubo una época que viví en Colombia entonces yo siempre me quedé ahí en el chat de Whatsapp en ese chat hay todo tipo de personas todo tipo de personas y un día tiraron un chiste pero de eso ya venían tirando como algunos chistes y tiraron uno de esos chistes ya pasados con el tema de género hacia la mujer entonces yo me acuerdo que yo escribo y yo pongo buenas, buenas, vean yo no los conozco y todo pero me parece que ese chiste no es para este espacio además no sé qué me parece inapropiado ustedes no saben el debate que se armó resulta que yo en mi Whatsapp yo aparezco como Fer Araya a mí solo me gusta que me digan Fer entonces yo aparezco como Fer Araya y en la foto de Whatsapp en ese momento era una foto mía con mi esposa y con mi hija entonces empezó el tema y no usted está exagerando es que yo no creo que sea para tanto no sé qué hasta que alguien pone vea muchacha le voy a decir algo yo es que creo que usted está viendo más allá de lo que entonces yo le respondo no es que sea importante pero no soy una muchacha soy un muchacho en nombre de Fernando se acabó la discusión nadie me puso nada más vea pero fue así automático yo dije que yo era hombre que yo era Fernando inmediatamente se acabó la discusión mientras ellos pensaban que yo era una mujer toda la reacción es está exagerando eso no es así cuando se dieron cuenta que yo era un hombre inmediatamente se acabó la discusión porque la gente dijo wow si este hombre está diciendo algo entonces vean cómo sí funciona muchas veces ¿qué podemos hacer ante situaciones de violencia sobre la paga? lo primero es revisar los propios privilegios si yo como hombre no sé lo que es tener miedo cuando voy caminando de la calle de que me violen ok revisar cómo es ese privilegio revisar que nunca yo he escuchado ese tipo de frases y desde ese privilegio ver qué puedo yo hacer ¿verdad? otra acción muy importante es que aprendamos a detectar estas formas de violencia solapadas porque a veces cuando es muy evidente realmente cuando hay una forma de violencia que es un tocamiento un comentario ya realmente muy pasado de tono una mirada de esas que cualquier persona sabría que no es una mirada adecuada cuando es un golpe cuando son situaciones de este tipo es mucho más fácil que nos sintamos confrontados y confrontadas con la situación y digamos aquí tenemos que hacer algo sin embargo necesitamos entrenarnos el ser humano es un ser es un animal de costumbre se dice popularmente ¿verdad? y debemos hacer el hábito también de estar alertas ante diferentes situaciones porque de nuevo son tan normalizadas y muchas veces son tan sutiles que a lo mejor estamos todo el día cargadas de ellas e inclusive las emitimos ni siquiera nos damos cuenta entonces es una invitación también a estar muy digamos con la mente abierta con los oídos abiertos con los ojos abiertos también para aprender a detectar cada vez más estas formas solapadas y poderlas intervenir si es seguro y si es adecuado si ya sabemos que tenemos una posición de privilegio posición de privilegio no es solo que yo sea el jefe en la empresa puedo ser el docente en una universidad en una escuela o un colegio o puedo ser simplemente el papá con mi hija que es una posición de privilegio que tengo yo en cualquiera de esas posiciones de poder de las que nos hablaban a tal principio utilizar la posición para visibilizarlas para darme cuenta para ser el que cambia la cultura de mi hogar o de mi organización o de mi institución si yo en la posición de privilegio puedo decir quiero hacerlo diferente yo no voy a permitir estas situaciones de violencia es más probable que de ahí para abajo vaya cambiando y las situaciones se vayan erradicando otra acción que es fundamental y no solo para erradicar y trabajar el tema de violencia contra las mujeres sino en general para todas las relaciones que tengamos y la vida en sí es hacer consciente esas cosas que muchas veces tenemos inconscientes esos sesgos esos prejuicios principalmente relacionados al tema de género o sea a lo que nos han dicho de lo que deberían ser y hacer los hombres y lo que deberían ser y hacer las mujeres como les comentamos esto es la base realmente de muchas formas de violencia durante décadas de décadas hemos ido afianzando la idea de que las mujeres es igual a menos poder menos valor y hombres es igual a más poder y más valor entre tanto vayamos rompiendo un poco estas ideas preguntándonos zarandeando les decía yo ayer todas esas ideas va a ser mucho más sencillo que detectemos y que nos sintamos también como con mucho más poder para abordar situaciones de este tipo y por supuesto para que no las emitamos nosotras y nosotros es importante hacer saber la inconformidad con el comentario y no justificar ¿verdad? decir me parece no me hace gracia ese chiste no 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 le entiendo la gracia no no sé a qué viene me parece inoportuno o si es por ejemplo una situación de uninterrupting decir mira disculpa creo que ella estaba conversando dejarla terminar la idea y no justificarlo en el sentido de decir no no yo entiendo que no no o sea hay situaciones de violencia solapada que no tiene justificación entonces hacer alzar esa voz siempre va a ser importante para detenerlos es importante que muchas veces hacemos en el punto que Fernando nos acaba de decir hacemos saber nuestra inconformidad a lo mejor un tiempo después mira fulanito no me pareció lo que el otro día dijiste por ejemplo y aunque eso estaría bastante bien no hay nada más efectivo que detener el comentario ¿verdad? o hacer la intervención en el momento en que la situación se esté dando por dos situaciones o por dos razones una porque evitamos que esa situación se pueda extender prolongar por más tiempo haya mucho más impacto en la persona que está recibiendo este tipo de microagresión de microviolencia pero también porque es más fácil modelar cuál es el comportamiento deseado o el comportamiento esperable cuando la persona en ese momento se da cuenta de lo que está haciendo no se le va a olvidar no va en ese momento va a poder ver cuál es la reacción de la otra persona va a poder ver su mirada va a poder ver su cara va a poder ver el entorno y todo ese aprendizaje o esos insights que va a tener en ese momento van a ser mucho más valiosos para que pueda resignificar eso que está haciendo y pues evaluar otras formas de comportarse en adelante es importante romper la cadena sobre todo cuando hablamos de chistes de imágenes de memes o de bromas si a mí me cuentan un chiste en una reunión pero ahorita como todo es virtual ¿verdad? me llega un chiste me llega una imagen una imagen incluso no sé pornográfica lo que sea un meme no reenviarlo ¿verdad? porque en el momento que yo lo reenvío yo estoy permitiendo que eso llegue a más personas y que menos se sensibilice si empezamos a romper esa cadena y hacemos ver que se puede hacer chiste de un montón de cosas ¿por qué tenemos que hacer un chiste burlándonos de X cosa de las mujeres o de cierta característica o de cierta situación ¿verdad? igual que las imágenes o los memes entonces romper la cadena es fundamental es clave y también por último es muy importante que siempre nos alíemos con la persona que en este caso está siendo víctima de la situación que recibe la violencia y no con la persona que la comete muchas veces nos encontramos en situaciones sociales difíciles o incómodas de pronto creo que este es un ejemplo muy muy claro cuando estoy con mi jefe a lo mejor y si mi jefe hace cierto comentario yo no me siento en la posición de pronto de poder para decirle jefe no me parece que tal cosa ojalá que pudiéramos hacerlo pero entendemos que a veces hay culturas organizacionales por ejemplo o en una clase con una persona docente en la cual la cultura no permite que hagamos ese tipo de intervenciones pero si cuidar muchísimo que no por congraciarnos con la persona que lo está haciendo por no por decir por evitarme un problema o alguna cosa similar que no vayamos a aliarnos con la persona o el grupo las personas que se encuentran cometiendo esta situación verdad y esta alianza con la persona que recibe la violencia va desde algo que puede intervenir en sitio como hemos poniendo hemos puesto los ejemplos o bien posterior que se yo a la reunión social o a la reunión de trabajo posterior a la clase poder ir conversar con esa persona decirle no me pareció lo que ocurrió yo la verdad no intervino por esto pero estoy con usted y demás a lo mejor eso va a ser realmente un importante apoyo para esa persona que recibió esa manifestación de violencia Nati y algo que creo que no pusimos ahí pero que vale la pena los estudios han demostrado que las personas que hacen la diferencia cuando se quiere cambiar algo no es la primera persona que lo cambia sino son los seguidores inmediatos de hecho se hicieron experimentos donde una persona se pone a hacer una fila y nadie la va a seguir pero cuando esa persona que está haciendo una fila se pone una segunda y una tercera persona inmediatamente se hace una fila entonces alíese también con la persona que rompe porque si en una reunión alguien tiene una situación comete una situación de violencia la víctima se queda callada porque tal vez no siente el poder personal para alzar la voz y decir pero otro compañero otra compañera dice mira ese comentario no me pasó y todos los demás los otros 10 personas callan y no dicen nada probablemente el acto va a quedar ahí pero si a esa persona que habló se le une una segunda y dice yo noté lo mismo la verdad es que me parece inapropiado y otra tercera dice mira yo también estoy pensando ahora lo mismo esa voz esa unión va a ser lo que haga que no quede duda de que la situación si fue de violencia y quería leerte Nati que aquí hay algunos comentarios Kevin Kevin Law nos dice no estoy seguro si soy micromachismo Kevin y una vez le aviso que sí pero uno muchas veces cuando un hombre camina con una mujer nota que otros hombres la ven de una manera que posiblemente si no estuvieras acompañada le gritarían o intentarían algo no hay pruebas por el lenguaje corporal o su forma de mirar de lata cómo abordar esos momentos pues se comenta que un hombre puede cortar situaciones así pero en este momento podría parecer exagerada yo te entiendo perfectamente uno sabe que muchas veces una mujer acompañada con un hombre o un grupo de mujeres acompañada con un hombre ya no está expuesta a lo que se expondría si estuviera sola o solas lo cual claro que es un micromachismo porque al final no se hacen los actos no por respeto a esa mujer sino por respeto al hombre que viene a ser como el dueño digamos de esas mujeres entre comillas ¿qué hacer? ahí es donde viene el problema porque yo no te voy a mandar a decir si hay tres hombres gritando cosas o acosando usted vaya porque puede ser un riesgo incluso a la integridad pero aquí lo más importante es medir el riesgo que hay y si se puede uno como hombre decir mira no me parece eso si no no vale la pena tampoco arriesgar digamos la salud y la seguridad por una situación donde hay una ventaja pero en general en los espacios de más control donde hay como esa familiaridad y esa cercanía si es muy importante que los hombres le demos a las mujeres el espacio y decirle eso no me parece y acompañar eso yo quisiera ampliar en que la definición de lo que es micro y lo que no es micro es un poco complicada ¿verdad? hoy vimos algunos de los ejemplos que ya han estado más estudiados y que nos permiten pues categorizar un poquito más fácilmente sin embargo una situación como la que nos presenta Kevin es compleja de categorizar porque si bien al final como la intensidad de ese acoso por decirlo de una manera bajó debido a que se encontraba en compañía de una persona de un masculino en ese caso podríamos decir claro entonces como no fue un acoso tan fuerte esto podría tener que ver con ¿verdad? hoy fue tal vez más solapado fue una mirada un poco como más encubierta podríamos verlo de esta forma sin embargo en una situación como esta que podría por ejemplo no sé no tenemos un espacio físico en que se desarrolló pero posiblemente pudo haber sido en la calle en un centro comercial en un autobús o demás podemos estamos hablando de una situación de acoso sexual callejero que por la estadística por la incidencia que tiene este tema no constituye una forma de microagresión sino que realmente es una forma de macroagresión por ejemplo en nuestro país según estudios de la universidad de Costa Rica más o menos siete de cada diez mujeres reportan haber sido víctimas de una situación de acoso sexual callejero que a nivel personal Fernando y yo creemos que aquí tiene que haber un subregistro bastante amplio porque creo que concordarán conmigo las mujeres conectadas en este espacio creo que todas las mujeres en este país por lo menos una vez en la vida hemos recibido una situación de acoso sexual pero digamos eso como que a veces hay algunos grises pero entender un poco según el contexto y la realidad que hay situaciones que podrían ser macro hay violencias macro agresiones y que podrían empezar en un caso particular como este como algo más micro pero que realmente forman parte de un fenómeno mucho más ampliado Sí, sí totalmente Nati por aquí nos están poniendo me parece un aporte muy valioso también de Juan de García vienen desde pequeños cuando de nosotros como hombres no nos dejaron jugar con muñecas ¿verdad? ¿por qué no aprender a respetar a las mujeres de pequeños con una pequeña acción? claro es que nos limitan si nos damos cuenta nos limitan muchas veces en lo que podemos hacer o viceversa dice a la mujer no la van a jugar con Carlos ella tendrá vehículo algún día entonces es cierto o sea desde ahí nos van nos van marcando Roxana nos dice mil gracias por toda esta información muchas gracias y por ahí les estamos compartiendo el link para que se inscriban a las actividades que vamos a tener el resto de la semana entonces si alguien tiene más preguntas correcto si hay otras preguntas y mientras podemos ir retomando un poquito las preguntas que teníamos aquí hay un comentario si quieres voy a leer este comentario como que va alineado y ya después poder responder las que estaban ahí como en el tintero a mí me ha pasado que he recibido agresiones verbales de otras mujeres yo soy fisiculturista fisicoculturista y tanto hombres como mujeres me dicen que mi cuerpo es de hombres claro por eso mismo verdad porque lamentablemente hombres y mujeres crecemos en una sociedad que ya por si es bastante violenta verdad que por si es muy poco respetuosa de la integridad de la diversidad de las personas y que en una de las cosas que más marca es que tanto hombres como mujeres buscamos nos conectamos con esos sesgos y esos estereotipos por eso era tan importante lo que decía Natalia de género y decimos no pero es que ese cuerpo es de mujer perdón ese cuerpo es de hombre y ver una mujer con ese cuerpo que raro entonces pueden reaccionar igual hombres y mujeres y de ahí se entiende la situación correcto muchas gracias entonces voy a retomar no sé el orden pero las anoté por acá había una pregunta sobre el currículum oculto el currículum oculto es una estrategia que desde hace algunos años vienen usando los departamentos las áreas de recursos humanos en las organizaciones no nació desde lo laboral nació más bien desde el área del reclutamiento de músicos y músicas para orquestas sinfónicas filarmónicas y demás pero básicamente es una estrategia que lo que indica es que la persona a la hora de vamos a ver yo envío mi currículum ¿verdad? para ofertar por un puesto en una empresa idealmente esa empresa me dice no haga la práctica anterior de que usamos fotografía ¿verdad? para no prejuiciar de alguna manera a la persona que está recibiendo ese currículum sobre quién es cuáles son algunas de las características demográficas de esa persona ¿verdad? hablemos de raza o etnia hablemos de edad hablemos de algunas de estas variables demográficas que podrían sesgar un poco y hay una persona en particular o un software dependiendo pues de la organización que se encarga de filtrar eliminar del currículum que recibe los datos que tienen que ver con esta demografía el nombre de la persona si es hombre o si es mujer de dónde viene su lugar de procedencia dónde vive ¿verdad? y edad este tipo de variables y de manera tal que solamente la experiencia solamente la formación de esa persona sea lo que la persona que va a hacer digamos a seleccionar cuáles de esos currículums van a seguir en la siguiente etapa que tenga únicamente esa información es una práctica para lograr igualdad en procesos de eliminación de sesgos en procesos de reclutamiento de personal que es realmente muy interesante muy importante y que además está siendo muy con mucha más frecuencia actualmente entonces se utiliza tanto para hombres como para mujeres ¿verdad? al final todos los currículums se filtran no solamente el de las mujeres pero ha probado que hay muchos sesgos en términos de reclutamiento femenino que esto es una forma también de violencia invisible cuando a mí no me dan el trabajo ni siquiera me toman en cuenta para pasar a la siguiente fase simplemente porque leen que soy mujer estamos hablando ya de un reto muy importante de una forma de violencia importante la compañera que nos decía que la cotización del servicio de automóvil le salió más barata a su esposo es algo que ha pasado y que se determinó a través de currículums a una empresa en un estudio le enviaban dos currículums exactamente el mismo currículum le ponían a uno John y a otro Jane Jennifer no recuerdo ahorita el nombre exactamente el mismo currículum lo único que cambiaba era el nombre no había ni un punto más diferente y John recibía hasta tres veces más ofertas de trabajo con el mismo currículum que tenía Jennifer entonces realmente vean como el tema de sesgos es muy importante para el tema de las violencias cuando estamos hablando al respecto después teníamos el tema del gaslighting ¿verdad? un poco sobre ampliar sobre esto estamos hablando de como lo decía Fernando de una forma de violencia en la cual hay manipulación hay culpabilización hay manipulación emocional hacia una persona principalmente también hacia una mujer para hacerle creer que está en lo erróneo para hacerle creer que es la persona culpable para hacerle creer que está loca eso que usted dice nada que ver usted se está imaginando que yo la estoy acosando usted se está imaginando que yo la trato diferente que sus compañeros usted se está imaginando ¿verdad? entonces es un poco empujar a que esa persona dude de sus propias capacidades de su percepción de su memoria de sus recuerdos de sus emociones también y lo que experimenta para lograr pues poder seguir de alguna manera perjudicando a esa persona y que esa persona empiece a asumir si claro es mi culpa es que yo dije no seguro yo mal interpreté no seguramente no hay una diferencia y soy yo mi historia de vida o lo demás entonces por ahí anda ese tema y luego teníamos un comentario de la compañera que entró con el zoom del esposo que lo estoy buscando por acá aquí está yo soy mujer solo que entré con el zoom de mi esposo hace un par de días me di cuenta de que estoy sufriendo de acoso laboral intimidación tipo amenazas de despido anulación y disminución de funciones que me recomiendan que puedo hacer tal vez les suena que esto es demasiado de recursos humanos y no de violencia contra las mujeres pero les cuento que el acoso laboral y el tema de género son hacen una dupla muy muy común en las organizaciones realmente hay mucho de acoso laboral que también es violencia contra las mujeres porque se traslapan ambos temas y esta condición de desvaloración o de minusvaloración esta condición diferente y desigual que ya las mujeres tenemos en los espacios hacen que esto todavía se haga mucho más fuerte compañera yo desconozco cuál es el proceso que tienen y si lo tienen en la organización porque en nuestro país tenemos una ley para abordar prevenir sancionar el hostigamiento sexual en las empresas y entonces por tanto todas las empresas de nuestro país deberían tener un protocolo y una política y demás para abordar el hostigamiento sexual pero en el caso de acoso laboral no es una obligación no es tan regulado con la ley entonces lo primero es poder investigar si en la organización hay algún tipo de procedimiento reglamento medidas para abordar este tema ¿verdad? y si es así entendemos que no es sencillo pero siempre vamos a recomendar que se pueda hacer una denuncia si es algo que usted se siente cómoda para hacerlo si realmente el procedimiento lo permite ¿verdad? entonces una denuncia sería algo ideal pero entendemos que no siempre es la opción posible también es importante que usted pueda identificar alguna persona clave y de quien usted confíe en la organización con la cual pueda respaldarse pueda conversar sobre este tema el manejo emocional y el acompañamiento emocional para este tipo de situaciones es muy 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 importante no podemos quedarnos solo en haga el procedimiento ponga la denuncia y olvídese de todo lo que está pasando internamente entonces es muy importante poder realizar esto ¿verdad? y si a nivel interno de la organización no encuentra los recursos no hay un protocolo no hay una manera segura y confiable para abordarlo siempre también en los espacios del Ministerio de Trabajo que dan seguimiento a las diferentes cuestiones disciplinares y a las diferentes situaciones de resolución de conflictos en el Ministerio podrían inclusive dentro del mismo área que revisa el tema de hostigamiento o acoso sexual podrían también asesorarle sobre cómo poder proceder al respecto ¿verdad? y eso a lo mejor la situación no es fácil de hacer algo internamente pero dentro de lo que se pueda buscar las alianzas necesarias y buscar también procedimentalmente cómo puede usted cubrirse ante una situación de este tipo y si usted considera que además todas estas situaciones se dan por una componente de género poderlos resaltar también ¿verdad? porque esto va a dar mucho más insumos por decirlo de alguna manera a el caso Muchas gracias Nati hay unos últimos comentarios ya para ir cerrando porque nos hemos pasado muchísimo pero es que ha sido súper buena la participación obviamente eso nos nos hace a nosotros ampliar mucho más el tema del machismo en las mujeres sería interesante ampliarlo se da muchísimo y no siempre está visibilizado es cierto lo que dice lo que dice Lourdes pero sí queremos dejar claro que nuestra posición es que estos actos lo cometemos tanto mujeres como hombres pero no podemos negarlo que los hombres sean mucha parte de la responsabilidad por eso nos centramos en esto nos dice Uxío tiene una conversación muy fructífera muy fructífera perdón gracias Jacqueline nos dice yo he escuchado a mi suegra que dice que las mujeres tienen que ponerse una aspirina en las piernas y sujetarla para no abrirlas esto me parece horroroso y falta de respeto a la suegra femenina claro Giovanni nos dice muchas gracias Giovanni es la la pregunta esta de cosas te dice muchas gracias y nada más les recuerdo para si no lo han visto que ahí está la información de que esta charla va a estar siendo subida en el canal de YouTube de la universidad para que lo tengan en cuenta y ahí hay un link para que porfa antes de que se desconecten lo puedan completar es importante el feedback y creo que no hay más preguntas entonces yo le devolvería la palabra a Ivania de la universidad muchas gracias Fer muchas gracias a Fernando y a Natalia por la charla del día de hoy definitivamente un tema muy interesante y les agradecemos muchísimo que nos hayan hablado sobre las violencias invisibles y hayamos podido conocer y hacernos conscientes de estas manifestaciones de violencia tanto las que recibimos como las que ejercemos y por supuesto las acciones que podemos tomar para eliminarlas muchas gracias a ambos no sé Fer si me permites compartir un momento la pantalla igualmente como Fer les dijo en el chat estamos compartiendo un enlace para que puedan ingresar y nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano les agradecemos muchísimo que puedan completarla en el link que aparece ahí bueno queremos de parte de la universidad Castro Carazo reconocer el tiempo y dedicación a Fernando y a Natalia por la charla del día de hoy entonces le conferimos este certificado a ambos por la charla del día de hoy la violencia invisible como la puedo identificar promovido por el proyecto nosotras firmado por nuestra vicerectora de bienestar estudiantil doctora Eugenia Rodríguez y les leo este texto de nuestro fundador llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor certificado para Natalia y el certificado para Fernando muchísimas gracias también quiero recordarles que nuestra próxima actividad va a ser el día jueves vamos a tener un círculo de sabiduría con el tema cómo nos cuidamos las mujeres este es un espacio donde podemos tener la experiencia de compartir con otras mujeres lo que estamos sintiendo y necesitando están cordialmente invitadas todas e igualmente el resto de la semana vamos a tener otras actividades a las que están a los que están todos y todas invitadas tanto nuestras actividades virtuales del resto de la semana como las que vamos a estar trabajando en redes sociales se nos pueden seguir en el Facebook de la Universidad Castro Carazo y en nuestro Facebook de Bienestar de Vida Estudiantil los esperamos en nuestras siguientes actividades y para todas y todos ustedes les deseamos muy buenas noches hasta nuestra próxima actividad gracias buenas noches gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.